Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Call of Duty Ghosts, en el cual hoy os vengo a enseñaros y mostraros dos de los nuevos modos de juego. Y vamos a empezar por este, que se llama modo a tope. Bueno, chavales, ¿y en qué consiste este juego? Pues bien, es bastante sencillo, ¿no? No tiene grandes misterios y os lo explico enseguida. Bueno, vamos a ver, lo que tenemos que hacer es matar, evidentemente, pero ¿qué pasa cuando matamos a uno? ¿Veis? Cuando matamos a uno, pues ya nos da el a tope, ¿no? Y esto nos da varias cositas. Nos da ventajas, vamos adquiriendo ventajas nuevas y vamos adquiriendo puntuación doble, pero durante un tiempo limitado de 30 segundos. ¿Qué pasa? En esos 30 segundos tenemos que buscar otra baja sí o sí, porque si no moriremos. Entonces directamente explotaremos. Y si vamos consiguiendo nuevas bajas durante esos 30 segundos, pues nos mantendremos vivos y además nos seguiremos ganando nuevas ventajas y seguiremos a tope. Que a tope en realidad es que nos da más velocidad y no sé si un pelín más de vida. Y bueno, deciros que por supuesto ese es un juego bastante frenético porque no puedes o no debes campear porque tienes 30 segundos para buscar tu siguiente baja. Así que campear durante 30 segundos, que ojo, los hay, porque los camperos es una especie como de enfermedad. Y hay gente que en este juego va y se pone a campear y explota, evidentemente. O sea, lárgate de aquí. ¿Qué haces aquí, campero? Vete a otro juego. Pues bueno, los hay. Pero bueno, es lo menos habitual. Lo normal es que te encuentres a todo el mundo corriendo por el mapa porque en esos 30 segundos tienes que buscar una baja si no quieres morir. Así que como digo, un juego bastante frenético, bastante divertido y os recomiendo que lo probéis. Así que bueno, chavales, esto es lo que viene a ser un duelo por equipos en el cual han intentado buscar una forma de que no te quedes en una esquinita esperando a que pase el enemigo. Sino que salgas a buscar otra baja o morirás. Que me parece correcto. Lo que pasa que hay gente que no le gusta esto de que te den como una especie de poderes y que corras más y que te den más velocidad. Sobre todo los snipers que andan con quick y tal, pues que les pierde precisión y tal. Bueno, no sé. Eso cada uno ya. Entrar, probarlo y valorar vosotros mismos. La idea no está mal, pero bueno, quizás también podría hacerse efectivamente sin ningún tipo de ventaja. Simplemente que necesites esos 30 segundos para conseguir una baja y ya está. Con eso quizás hubiera bastado, pero le han querido dar un toque diferente y te han metido esto de velocidad, una especie de velocidad extrema y un poquito más de resistencia. Vamos, no sé. Como digo, lo mejor que podéis hacer es probarlo y opinar vosotros mismos. Y ya que estamos aquí, que no tiene que ver con el modo juego, porque esto nos pasa en cualquier sitio, o sea, en cualquier modo juego. Habéis visto que acabo de recibir un paquete de ayuda y esto ha sido que normalmente por el mapa a veces os encontraréis con un maletín azul y esto lleva unas órdenes ahí que os dan, ¿no? Por ejemplo, a mí en este caso era mata a dos enemigos seguidos agachado, ¿vale? Pues si consigues hacer las órdenes que te dan, lo que vas a hacer es recibir un paquete de ayuda, que bueno, luego ese paquete de ayuda dependerá de lo que haya adentro, ¿no? O sea, te puede tocar desde una MOAB de estas nuevas, no sé cómo se llama, Kame o no sé qué, hasta un perro, hasta lo que sea, cualquier cosa, como un paquete de ayuda normal y corriente. Bueno, pues esto es otra de las novedades también que sepáis para qué sirve. Bueno, ya para terminar con este modo de juego os voy a mostrar cómo efectivamente cuando acaba el tiempo... ¡Bum! Explotas, así que no campees si no quieres explotar, chaval. Y aquí tenéis el otro tipo de juego que es cazado y lo vemos enseguida. Bien, pues chavales, bienvenidos a este nuevo modo de juego llamado cazado y bueno, os explico brevemente. Pues de qué va esto, de esto de cazado, ¿no? Bien, pues en un principio lo que trata esto, bueno, para empezar nacemos con un armamento muy limitado, o sea, normalmente es una pistola de igual cual, varía de vez en cuando, pero siempre es una pistola, ¿no? Y además de ser una pistola, solo lleva un cargador, así que no puedes hacer ninguna recarga. Tú puedes utilizar tu cargador, pero ya está, si se te acaba, pues te jodes, como suena. Bueno, pues esto es con lo que naces, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando va a venir un helicóptero que va a lanzar una caja en alguna zona del mapa, con cierto armamento, como para cinco personas, o cinco players, o como quieras llamarlo. Bueno, al sexto ya se queda sin arma, así que mira, espabilate y vete rápido a la caja porque si no te quedarás sin armamento. De todas maneras, aquí sí que te dará un arma nueva, ya puede ser cualquiera porque va a ser algo aleatorio, pero de nuevo solo vamos a tener un cargador. Así que cojas lo que cojas, vas a tener, bueno, sí, un arma mejor, pero tienes que cuidarte muy bien porque siempre va a ser solo un cargador. Así que no desparrames balas por ahí porque hay que cuidarlas bastante en este modo de juego. Ah, bueno, también comentaros que en este modo de juego, al igual que en el otro, si vais encadenando bajas, que es más difícil porque, bueno, pues no tenemos mucho cargador, pero bueno, si vas consiguiendo armas y tal y cual, y encadenando bajas, pues os irán dando también ventajas cada baja que hagas. Que bueno, que esto siempre, pues es una buena ayuda también. Bueno, así que nada, chavales, como veis, este es un modo de juego en el que básicamente lo que hay que hacer es una lucha de poder ahí por las cajas de armamento, ¿no? Recordar que los cinco primeros se llevarán arma, el resto, pues nada, a esperar a la siguiente caja. Y recordar que tenéis que administrar, pues bastante bien las balas porque, como ya os he dicho antes, disponemos de un solo cargador. Bueno, pues un juego, un tipo, un modo de juego entretenido, divertido, diferente. Como sabemos, han hecho putada de quitarnos modos de juego, para mí los mejores, y nos han metido estos que están bien para pasar el rato, pero que para mí no sustituyen para nada a los Demolición y Buscar y Destruir y compañía, ¿vale? Pero bueno, como hay modos de juego nuevos, pues yo lo que quiero es enseñaroslo, que los conozcáis y, bueno, que sepáis lo que lleva Call of Duty Ghost. Así que nada, chavales, espero os haya gustado el vídeo y, de todas maneras, mañana os traeré algún tipo de juego nuevo más que todavía queda por ahí en la recámara y os traeré todo lo que hay nuevo. Como digo, espero os haya gustado el vídeo y nos vemos en un siguiente. Chao.